Valeria Torres tiene 12 años de edad y su debut con la Universidad César Vallejo en el Campeonato Nacional Extraordinario Sub-12 fue a lo grande. El profesor Andrés Méndez le dio la confianza y se lució con su juego. Valeria sabe que el partido ante la selección de Chimbote fue muy complicado. Bueno, el partido sí estaba un poco complicado. El último set se nos complicó porque estuvimos 20 a 19. Y o sea, nosotros tenemos que confiar más en nosotros porque estábamos por ahí. Y lo que el profesor nos pide es confianza, actitud y confiar entre nosotros mismos. El profesor Andrés siempre le pide a Valeria que confíe en su juego. Vale sabe que habrán rivales muy complicados para lograr el título. Bueno, este campeonato está complicado. Hay unos equipos fuertes y tenemos que lucharnos para todo esto. Nuestra poetita envió un mensaje a todos nuestros seguidores para que alienten al equipo poeta. Bueno, les invito a que vengan y que nos vean a apoyar, para que nos apoyen. Y nada, pues no, para que vengan y nos apoyen. Gracias.